Afortunadamente el video ya se hizo viral, fue lanzado ayer y ya lo vieron millones de personas en todo el mundo, pero donde más se necesita verlo y donde más se necesita tomar conciencia es justamente los Estados Unidos, donde la aportación de almas está bastante liberada y donde ha generado estas masacres que se repiten en la historia. Hablamos de otro tema y que tiene que ver con nuestra ciencia, nuestra tecnología, los avances que han puesto a Rosario en el epicentro justamente de la novedad en materia de descubrimientos con el Instituto de Biología Molecular. Estamos con el director, el doctor Alejandro Vila, que está nuevamente con nosotros. Hacía mucho que no venía, Ale, porque estaba viajando, estaba por el mundo dando cátedras, es profesor universitario por supuesto y también un investigador destacado en el marco del IBR que depende del CONICET. Lo que te preguntábamos reciente, ¿sorprende este dato que indica que el 60%, por lo menos se reduce en el 60% la cantidad de investigadores que van a entrar al CONICET el próximo año? Sí, en verdad no me sorprende porque lo que estamos viendo ahora, la noticia que se dio a conocer ayer con respecto a los ingresos a la carrera investigadora del CONICET, termina siendo un síntoma. Y la causa es una discusión que se dio hace no mucho tiempo, creo que hace un mes, un mes y medio, que fue cuando se discutió el presupuesto, la ley de leyes del año 2017, en la cual había una reducción del porcentaje de ciencia y técnica. Ahí muchos salimos a alertar, ahí es cuando nos preocupamos, inclusive tratamos de hablar con varios legisladores. Sí, hubo manifestaciones en todo el país, de todos los investigadores. Exactamente. Y no hubo casos. Y no hubo casos, y esto obviamente es un correlato directo. Y bueno, es una preocupación general que está dentro de todo el sector porque estamos hablando, vinculado con el video que estamos viendo recién, estamos pensando en el futuro, en las cosas que hay que prevenir y que solo se logran cambios si no tiene políticas de largo plazo. Entonces, ahora lo que se está discutiendo en particular es gente que no va a tener un nuevo cargo como investigador. Pero vinculado a eso, cada investigador que ya está dentro del sistema, cada docente que está dentro del sistema, necesita dinero para funcionar. Y entonces ahora el dinero que va a estar va a estar bastante más acotado. Sí, la otra vez que vino alguien del CONICET y del IBR acá, habló de la importancia que tienen a veces los aparatos, los insumos, que siempre tiene presupuesto restringido. ¿En eso ustedes lo venían padeciendo los últimos años o lo padecieron más en 2016? No, los últimos años hubo, no vamos a decir que estamos en Harvard, pero sí hubo una inversión muy importante, hubo un aumento del presupuesto de ciencia y técnica, estos son números públicos, no son posicionamientos políticos, y hubo una inversión muy fuerte en lo que era infraestructura de edilicia, en particular Rosario, acá en la Siberia, fue uno de los centros del país que más edificios nuevos recibió, y en equipamiento sofisticado. Y Ale, cuando yo entré hoy en tu currículum y vi la cantidad de investigaciones que se hicieron en los últimos años, desde el 2004 al 2007 hubo muchos aportes justamente para investigaciones, subsidios para investigaciones de la Dirección Nacional. Sí, subsidios para investigaciones hubo y va a seguir habiendo. El problema que tenemos ahora en particular en la economía argentina es que es en pesos lo que nosotros tenemos, tuvimos una inflación grande, o sea, nos afecta como a todos los sectores, como consumidores, a los productores, y la gran mayoría de los insumos que tenemos nosotros son en dólares. Entonces tuvimos un combo de inflación y devaluación. Y somos conscientes de que hay una crisis general del país, porque uno tiene que ser responsable, uno es como ciudadano, pero el valor del presupuesto 2017 es menor en porcentaje que el del año pasado. Eso significa que ni siquiera tenemos una actualización por la inflación oficial, lo cual es preocupante, porque hay cosas que pueden dejar de funcionar en el 2017. No sabemos cuáles, no se trata tampoco de ser alarmistas, sino que es de prevenir lo que puede llegar a pasar. Ustedes en el IBER, perdón Susana, o en el CONICET acá, ¿cuántos profesionales hay más o menos? ¿Cuántos trabajan? En lo que es CONICET de todo Rosario, el número total es alrededor de 1.100 personas. Tengamos en cuenta, justo ayer estuvimos en una celebración y una cena del CEFOBI, un instituto de CONICET de la Facultad de Bioquímica, que fue el primero que se creó en Rosario hace 40 años. En ese momento había 3 investigadores de CONICET. Ahora hay 1.100 en toda la ciudad, entre becarios, investigadores y personal de apoyo. Y el crecimiento que hubo en persona en los últimos 10 años es aproximadamente el triple. Y frente a alguien que puede decir, tradúzcame, ¿de qué me está hablando? ¿Cuáles fueron los logros del CONICET o del IBER acá? Bueno, puedo hablar, el CONICET es muy amplio en general, tanto en Rosario como en esto. El IBER tiene 2 o 3 fortalezas grandes, somos 250 personas en total. Las dos grandes fuertes son biología de plantas, hay avances muy grandes que se han hecho, que han redundado en patentes que se han transferido a empresas para el mejoramiento de plantas que se pueden cultivar en lugares que son resistentes a sequía, con deficiencia de agua, deficiencia de nutrientes y también en el campo de la microbiología. Digamos que es primero entender los microbios que infectan para ver cómo se pueden desarrollar nuevos fármacos y segundo, cómo manipular genéticamente las bacterias que no son tóxicas, que no son infecciosas, para poder hacer bioreactores. Y hay de hecho un par de empresas de base tecnológica que se han generado en base a conocimiento generado en el IBER. Uno imagina en todos los trabajos, en todos los empleos, cuando uno ve que hay desánimo, que no hay inversión, que los responsables empiezan a dejar de ocuparse de lo que realmente se ocupan o cuando uno ve que hay una política de retracción en lugar de inversión, el desánimo es general y le pasa a cualquiera en cualquier tipo de trabajo, decíamos, pero cuando hace falta aportar creatividad para que un trabajo se desarrolle, es peor, porque es como que también la desinversión de uno personal a nivel de creatividad se incrementa. Imagino que los científicos deben ser terribles, quizás por eso decía ayer el director del CONICETA que es Rosario Rivarola, esto puede generar una fuga de cerebros, porque la gente va a buscar nuevos horizontes. Sí, lo preocupante es, también quiero separar, que no es una cuestión de acá un reclamo sectorial por trabajo, por dinero, sino que si la sociedad no se apropia, que la ciencia, así como la educación, la calidad de justicia, normas de convivencia, son valores y son conceptos que tienen que estar apoyados por toda la sociedad, no tiene sentido. Entonces acá esto va más allá de decir si el sueldo es más alto, más bajo, tenemos, no tenemos que trabajar, sino que son apuestas a mediano o largo plazo. Porque cuando vos me preguntabas, ¿cuáles son los aportes? A veces, por ejemplo, ¿quién es el científico más famoso? Le voy a preguntar a ustedes, la imagen del científico que sale en las fotos. ¿Quién se les ocurre internacionalmente? ¿Qué hizo El Elbar? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué contribución hizo El Elbar a la ciencia? No, yo no, porque... No le estoy tomando examen, pero ustedes personas, rango alto e informado, no saben qué hizo El Elbar. Vamos a regular la apuesta. Piensen en Einstein, que es más fácil. ¿Qué hizo Einstein? La teoría de la relatividad. Excelente. ¿Para qué sirvió la teoría de la relatividad? ¿Alguien me puede decir? Nos está matando. No, le estoy haciendo cosas... Supongo que para, entre otras cosas, para calcular algunas medidas que tienen que ver con el espacio, con los viajes interespaciales y demás. Excelente. Ahora, si a Einstein tenían que evaluarle, si le iban a dar dinero para estudiar una cosa que era totalmente loca, innovadora, y uno lo piensa en términos fríamente económicos, vamos a invertir en este tipo que quiere hacer cosas que son una locura. E inclusive, si uno ve en la ventana del 60 años después de que se formularon la teoría de la relatividad general y especial, ¿en qué se aplicó? En pocas cosas. Pero, por ejemplo, la localización por GPS se puede hacer exactamente porque se utilizan principios de la relatividad, que muy poca gente sabe y no lo tienen por qué saber. Pero la reflexión de fondo es que ciertas cosas que parecen no servir inmediatamente son las que, tarde o temprano, se vuelcan en la sociedad. Y eso solo se logra con una inversión en el tiempo. Y sí, y con una confianza en la posibilidad de crear, digamos, que me parece que eso está fallando también en la Argentina. Correcto. Porque a veces uno puede decir, le damos dinero a los investigadores para que hacen lo que ellos quieren. La verdad no es que nosotros hacemos lo que queremos, hacemos lo que sabemos hacer. Cada vez, como pasa cuando hubo un médico, cada vez todos estamos más especializados porque se requiere ir demasiado en profundidad, hay mucha tecnología. Entonces, no es que cualquier investigador pueda resolver cualquier problema. Es cierto que tenemos que trabajar en temas que tengan impacto en el país e impacto en la región. Pero hay cosas que son las que van a dar un impacto a mediano o largo plazo en la salud, en la tecnología, o que pueden cambiar la productividad acá, que hoy no las podemos reconocer. Y si el Estado no hace esas apuestas, no lo va a hacer nadie. Porque en el mundo, eso, aún en Estados Unidos, lo ha hecho el Estado. No lo han hecho los privados. Después lo aprovechan los privados. Exacto. Porque, bueno, el Estado... Como todo el invento de la NASA. Exactamente. Todo el invento de la NASA que se aplica ahora en artículos comerciales, a veces. Como la silicona. Ale, la última. ¿No hay espacio para las buenas noticias? Sí. Tengo... No, una buena noticia que tiene que ver con... Yo regresé al país en el 93. No era el mejor momento para estar. Y seguí, está ahí muchos. Los que armaron el IBR volvieron en los peores momentos. Entonces, uno está convencido, uno sabe que este es un lugar en el mundo para trabajar y se pueden generar un montón de cosas. Cuando yo volví al país, estuve tres años sin entrar a carrera y entramos 37 en todas las disciplinas. Un número más que exiguo comparado con los de ahora. Lo que nosotros ahora hemos generado en el instituto, en el IBR, para decir que hay un poco de optimismo, esto lo anunciamos el año pasado, en septiembre, es una aceleradora de proyectos biotecnológicos. Lo hicimos en el instituto junto con la oficina de vinculación de CONICET. Lo interesante es que en el recorrido de este año, también respondiendo de otra manera a tu pregunta, tomamos las iniciativas de varios investigadores que hacían ciencia básica que querían ser cosas aplicadas. A través de consultores les enseñamos a armar un plan de negocios y lo llevamos frente a inversores. Hoy en el espacio que tenemos de aceleradora, ya tenemos una empresa que se formó, que no tiene que ver con el IBR, a la cual le alquilamos el espacio para que trabaje, porque no lo podrían hacer por su cuenta, es una empresa nueva. Y conseguimos la inversión, una cosa que tiene que ver, un proyecto que tiene que ver con agronegocios, no lo puedo comentar por confidencialidad, y uno que tiene que ver con desarrollo de un kit de diagnóstico, que hay en uno de ellos un inversor privado de la ciudad que va a poner 300 mil dólares. Y que además de ese producto, le idea en dos o tres años que este investigador joven, apoyado por esta inversión privada, genere una empresa de base tecnológica, que de trabajo, que sean cosas exportables con valor agregado. Nosotros vamos a seguir haciendo eso. Pero creo que tenemos que salir todos a decir, esto en general no es una cuestión de política partidaria. Y voy a contar una pequeña anécdota que me contó un amigo que había ido a Inglaterra, y estaba en Cambridge, y estaba en una excursión. Y una señora paqueta que estaba en el grupo estaba maravillada porque el pasto estaba muy bien cortado, muy prolijo, como suele ser en Inglaterra. Y le pregunta, la pregunta más inteligente que se le ocurrió hacerle, ¿cómo hacen para que el pasto esté tan prolijito? Y el guía inglés le dijo, lo cortamos día por medio hace 200 años. Y es tan importante la regularidad como los 200 años. Si queremos crear ciencia, tecnología, un país desarrollado, estas cosas las vamos a ver a largo plazo. Justamente, qué casualidad, recién Genestini hablaba de los 200 años que nos llevan los suizos de ventaja. Se ve que es por todos lados. Son un país joven. Son un país joven. Son un país joven.